Continuamos en esta parte del programa para conversar con el abogado especialista en casos de inmigración, Jorge Rivera, con el que nos conectamos vía Skype hasta la ciudad de Miami. Bienvenido, Jorge, a Telediario. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí es un gusto estar con ustedes, con tantas noticias que están pasando. Siempre tenemos algo que reportar. Y precisamente esta semana hemos conocido sobre el peligro que estarían corriendo más de 270.000 niños. Esto es en la frontera. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? Bueno, mira, 279.000 son los hijos ciudadanos americanos, hijos de personas que tienen el TPS, que Trump ha ordenado terminar el TPS. Y si deportan a estos padres, a los niños, estos ciudadanos americanos van a tener que regresar a la violencia, al crimen, al narcotráfico, a las pandillas. O sea, que van a peligrar su vida, Fiorella. Para aclarar un poco, Jorge, entonces, esta cantidad de niños de la cual están reportando durante esta semana, 279.000 para ser más exactos, son en total los niños que pertenecen a familias que están amparadas actualmente por un TPS y que en caso de que sea negado, pues quedarían prácticamente a la deriva, pues sus padres serían deportados. Exactamente. Pero en realidad hay muchos más niños ciudadanos americanos y hacemos el cálculo basado en todos los inmigrantes que están en los Estados Unidos, Fiorella. Cuando hablamos de cifras, Jorge, ¿cuántos de estos hijos son ciudadanos americanos y qué podrían ellos eventualmente hacer por sus padres? Bueno, mire, la mitad de todo inmigrante, según los números oficiales, tienen hijos ciudadanos americanos. Entonces, es el 50%. El 50%, estamos hablando de 11 millones, 5.5 millones de personas tienen hijos ciudadanos. Y eso sin contar los hijos que tienen, las familias que tienen más de un hijo. O sea que son millones y millones de familias que tienen hijos. Eventualmente, Jorge, entonces, ¿qué podrían hacer estos hijos por sus padres? ¿Tienen alguna manera de protegerlos? Sí, mira, los hijos ciudadanos americanos pueden hacer la petición a los 21, ok, número uno. Luego, a los 18 pueden entrar a las Fuerzas Armadas y darles un permiso de trabajo. Si son menores, pueden, si tienen alguna enfermedad, ayudarles con la ley de 10 años que les da la residencia o la acción diferida que les da permiso de trabajo. Y si no tienen enfermedad, si son víctimas de bullying, que está a la orden del día, les pueden ayudar con la visa U. Así que no importa que sean menores o mayores, residentes, ciudadanos o indocumentados, tus hijos te pueden ayudar con inmigración. En cualquiera de estas soluciones que de alguna manera nos están presentando sobre la mesa, hay padres que califican y hay padres que no. ¿Cuál sería la diferencia específicamente entre un grupo y otro? Bueno, la gran diferencia son los hijos de los padres que entraron legales. Esos tienen más fácil la residencia. Al tener los 21 los piden y van directo a la residencia. Pero los que entraron indocumentados tienen cinco diferentes maneras de resolver. Hay que combinar la petición del hijo con ya sea las Fuerzas Armadas que mencionamos, la ley 245-I, hay dos opciones para las personas que tienen el TPS, o con el perdón en base a padre, madre o esposo. Así que se puede resolver, aunque hayas entrado indocumentado, si tienes hijos ciudadanos. Y esto aplica también para las personas que están amparadas con un TPS. Pues muchas piensan que si el TPS es eliminado en cualquiera de estos países, ellos también quedarían pues bajo, no de cualquiera, de un amparo, sino que tendrían entonces que salir del país. Sin embargo, existen otros medios que les permitiría quedarse. Claro, porque tanto las personas que tienen el TPS como los Dreamers tienen todas las opciones a su disponibilidad. O sea que si los pide un hijo, si los pide una esposa, se cambian a la vía que les va a dar la residencia, no solo un permiso de trabajo. Son soluciones, Jorge, que definitivamente solamente puede conocer una persona que es especialista en casos de inmigración. Por eso me gusta insistir en el hecho en que la persona no debe guiarse porque le sucedió a alguna persona cercana, le sucedió a un amigo, le sucedió a un vecino, sino que cada caso es tratado de forma individual ante el servicio de inmigración. Claro que sí, por eso es que si resuelve tu vecino, tu amigo o tu padre o madre, no quiere decir que tú vas a resolver. Cada caso hay que analizarlo individualmente. Es importante entonces que usted cuente con la asesoría de un abogado. El abogado Jorge Rivera cuenta con una línea de ayuda si usted quiere consultar su caso. Recuérdanos el número, Jorge. Si es el 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276. Gracias, Jorge, por tu ayuda y por educarnos en relación a este tema. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, bendiciones.